Y el Canal TRO presentó el informe de gestión del primer semestre del año 2020 en donde se destacaron las nuevas producciones y los retos que ha tenido esta nueva administración en cabeza de la doctora Amanda Jairis. El informe de los primeros seis meses del 2020 del Canal TRO reflejó los retos a los que se ha enfrentado el canal del Gran Santander incluso con la pandemia de por medio. Pues los alcances son muy buenos a raíz de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero pues cabe resaltar que la audiencia durante este semestre ha aumentado en proporción por encima de un 50% frente al primer semestre del año 2019. El balance positivo que entregó el equipo de trabajo del Canal TRO liderado por la doctora Amanda Jairis reflejó excelentes alianzas con canales regionales, nacionales e internacionales. Renovamos alianzas con la BOA, tenemos alianzas por primera vez con Canal Zoom, con Patrimonio Fílmico, entre otras que poco a poco lo irán a ver nuestros televidentes a través de la pantalla. Un trabajo en donde 14 líderes de área están acercando el Canal del Oriente Colombiano a las regiones y a todas las familias del Gran Santander. Se ha hecho un acompañamiento certero, se ha hecho como esa vigilancia de que todos los procesos actúen según la normatividad. Reforzando contenidos educativos y recobrando los valores y las raíces de la televisión pública. Apoyar a todos los empresarios, microempresarios y grandes marcas también que en estos momentos se están pasando por un momento difícil y por lo tanto pensando en ellos tenemos nuevas propuestas, nuevas oportunidades. Y entre esos logros tenemos por decir la gran variedad de programación que se ha podido entregar en estos primeros seis meses como es tener esa segunda señal TRO plus que es un avance muy grande. Informe que evidenció un crecimiento de audiencia de más del 50% que ha sido informada con contenido de calidad por el equipo humano del Canal TRO.